Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando con Nerio David Pérez sobre los ritmos del folclore argentino. Nerio David es un cantante, es cantautor, es productor de música, es poeta, lo he visto porque soy testigo, escribir obras de teatro, de todo un poco. Lindísimo Nerio tenerte aquí en Mesa de Análisis. Muchísimas gracias Karina. La verdad que es un gusto enorme porque no habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos hasta hace algunos días atrás. Entonces realmente es bueno tratar contigo, conocerte en esta faceta también de conductora de un programa de televisión que es una cosa linda e importante, además de cultural. Qué lindo y es que ya mismo vamos a tener el gusto de poner algunas de las obras de teatro en escenario, qué interesante. Claro, sí, eso es interesantísimo. Bueno, cuéntanos sobre los ritmos del folclore argentino, pero primero empecemos desde el principio. Argentina, ¿por qué se llama Argentina? Bueno, Argentina, según lo que entiendo, la palabra argentina deriva de la palabra argento, que significa plata. Y como en la conquista española se extrajo muchos minerales, plata, oro, especialmente plata, entonces le pusieron río de la plata al río, obviamente que se continúa con ese mismo nombre. Este río de argento. Claro, el río de argento, río de plata. Y así se llama, por eso se llama Argentina a todo el país, ¿no? A todo el país. Ahora, cuando pensamos en Argentina, hay personas que piensan en fútbol, hay otras que pensamos en, ¿cómo se llama esto que toman? El mate. El mate, y nos trajiste un mate. Sí, sí, sí. El mate, bueno, esta es una costumbre muy argentina y muy uruguaya. Hago la, digamos, la diferencia argentina y uruguaya porque en realidad creo que en Uruguay se toma más mate que en Argentina. Los uruguayos son, pero realmente adictos al mate. Tanto es así que vos lo ves, por ejemplo, por las calles y andan con el, ¿cómo se llama? El termo, el termo bajo el brazo y el mate. Entonces, por ahí están esperando un colectivo, un tren, se van el mate y toman. Y van tomando. Y van tomando mate. Entonces, en el mate tenemos aquí esta hierbita que es justamente la hierba mate. La hierba mate. Y eso es lo que le pusiste ahí. Exactamente, le puse hierba mate. Le puse un poco de azúcar, pero en realidad se puede tomar el mate amargo sin nada de azúcar. También, hoy en día, vienen muchas hierbas saborizadas que saben a naranja, a pomelo, a flores, qué sé yo. Bueno, y eso es como la pipa de la paz, más o menos, que todo el mundo, o sea, no es que tienes tú una boquilla y yo otra. No, es la misma boquilla. Vale decir que es también una cuestión de amistad, de confianza. O sea, el agua está un poquito fría, te cuento, pero no conseguimos agua más caliente, pero no importa. Bueno, cuando entonces, cuando hablamos de Argentina, pensamos en el mate, pensamos en el fútbol, pero también hay muchos, muchos ritmos del folclore argentino, independientemente del tango. Creo que en algún momento mencionaste que hay como dos vertientes, en realidad, de la música argentina. Cuéntanos un poquito de eso, Nelly. Bueno, sí. De alguna manera, yo considero que el tango, como la música ciudadana, pertenece también al folclore, pero es folclore ciudadano. Y ahora, como entró también el tango en una categoría diferente, que es patrimonio inmaterial de la humanidad, entonces, y ese honor lo divide entre Uruguay y Argentina, ¿no? No sé en qué categoría podemos situarla al tango, pero realmente es parte de nuestra cultura. Y el folclore, que es la música que pertenece al hombre del campo, al hombre de la tierra, al que tiene contacto realmente con la tierra, con el ganado, con el ganado caballar, o sea, porque son generalmente el gaucho, es un hombre que trabaja el campo, que es un buen jinete, que doma potros, que trabaja, que sabe cómo hacer un pozo para sacar el agua, que sabe cómo alambrar, etc. La sabiduría del hombre del campo es muy vasta. Realmente uno ve lo más fácil, que es, bueno, anda a caballo, puede hacer un asado. Sí, pero el hombre del campo tiene una cantidad impresionante de conocimientos y sabidurías. Y esas sabidurías son las que pone en sus ritmos. Exactamente. Hay muchos, muchos ritmos. Y se dividen de alguna manera por las zonas, las zonas geográficas de Argentina. Hay una música sureña, ¿cierto?, que parte más allá de la provincia de La Pampa, hacia el sur, la provincia de Santa Cruz, del Chubut, hasta Tierra del Fuego, ¿no? Y la música más o menos del centro de Argentina, la música del litoral argentino, comprendido entre las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, con un poco de la provincia de Santa Fe, un poco de la provincia de Formosa y del Chaco, ¿no? Que forman la zona litoraleña de Argentina, ¿no? Bueno, esa zona está, de alguna manera, recibe la vida de los ríos, el río Paraná, que parte de las cataratas del Iguazú en la provincia de Misiones, y llega al río de la Plata, desemboca en el río de la Plata, y se junta precisamente en esa desembocadura, el río de la Plata, con el río Uruguay. Entonces, más o menos, ¿cómo se llaman estos diferentes ritmos? Bueno, mira, si tocamos solamente la música del litoral argentino, tenemos, de alguna manera, como el más reconocido de los ritmos, el ritmo de Chamamé. 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 Es una voz, entiendo que es una voz guaraní, porque esa zona también está muy influenciada por la lengua guaraní, ya que los guaraníes viven, evidentemente, en Paraguay, pero toda esa zona está influenciada porque, por ejemplo, la provincia de Misiones, cruzas el río Paraná, incluso hay un puente, el Puente Internacional, y te encuentras con la zona de Encarnación, que ya es Paraguay. Entonces, tenemos Chamamé y otras cuantas... Sí, el regido doble o sobrepaso. En Misiones tenemos también influenciado por la migración, el Chotís. Hoy en día hay un ritmo nuevo que, de alguna manera, rescató o creó Ramón Ayala, que es un poeta, cantante, dibujante extraordinario, que, gracias a Dios, todavía lo tenemos vivido, tiene 90 años. Sí, interesantísimo. Bueno, poesía hecha canción, canciones hechas ritmos, ritmos de ese folclore argentino. Es momento de hacer una primera pausa, pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, conversando sobre los ritmos del folclore argentino con Nerio David Pérez. Él es cantante, es folclorista, incluso has dado talleres de folclore y has sido profesor de folclore. Sí, he dado, la verdad que una gran cantidad de talleres a la gente que le interesa, en los conservatorios acá, también llevo unos cuantos cursos aquí en la Universidad Católica precisamente también. En fin, como mi vida artística se divide... En bastante. En varias cosas. Entonces, tengo algunos conocimientos que tengo la voluntad de comunicar, ¿no? Porque es importante. Nerio, conversamos hace un ratito del chamamé, estabas nombrando los diferentes ritmos, y mencionaste a Ramón Ayala, que ha creado un ritmo que se llama el gualambao. El gualambao, sí. El gualambao es prácticamente desconocido todavía, pero es un ritmo muy lindo y es nuevo. Hay otro ritmo que no recuerdo el nombre también, que tiene una herencia también de algún ritmo de la migración europea, ¿no? Pero no recuerdo cómo se llama en este momento, pero sí el gualambao. Y te digo que una de mis canciones grabadas en el último disco, le pusimos con mi sobrino, que es el arreglista, le pusimos el ritmo de gualambao, porque me encantó. Entonces, si tenemos que nombrar los ritmos del folclore argentino, tenemos el chamamé. El ragido doble o sobrepaso. ¿Cómo se llama? Rasguido doble. Rasguido doble. O el ragido doble, que es... O sobrepaso. Tenemos la milonga campera, la milonga porteña, tenemos la chacarera, la zamba, el bailecito, la vidala, la baguala, el vascriollo. Tenemos, obviamente, como decía hace un rato, el tango también. El tango también es muy lindo, muy hermoso. Ahora, estando Argentina cerca de Chile, creo que he escuchado incluso que también tienen unas cuecas. Claro. Nosotros tenemos la cueca Cuyana. Cuyana. Sí. La cueca, la zona de Cuyo está integrada por unas tres provincias, que es la provincia de Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis, parte de San Luis. Entonces, son provincias que cruzas la cordillera y ya estás en Chile. Qué lindo. Evidentemente, ¿no? Porque la cordillera de los Andes está dividiendo. Hay una influencia gigante. O sea, que no solamente el tango cuando pensamos en argentino. Claro, no solamente el tango. Pero, obviamente, el tango se internacionalizó porque le gusta muchísimo. Pero hay muchas canciones que son del folclore y que no se sabe que son del folclore argentino. ¿Y trajiste canciones ahora? Sí, bueno, traje unas cuantas. A ver. ¿Cómo suena? Esta es una canción que hice en ritmo de Chamamé. Este es el ritmo de Chomé. Yo voy a cantar un pedacito más, ¿no? Medio día de un sol sin piedad, su alegría se va en ese tren, su gurisa se va a Buenos Aires, y aunque sombre se pone a llorar. Vuelve solo a su rancho al dolor, que se ahonta con la soledad, al desvelo de noches enteras, en el río pescando su pan. Era el sueño de su maría, que su hija estudiarse fuera, y no ser una más del pueblo, si bajaran pa' que la viera. Como un gran río sin orillas, era el sueño de su maría, susurrando le dice al viento. ¡Qué bonito! Y ese es un Chamamé. Esto es un Chamamé. Ah, mira, qué lindo. Entonces, Chamamé. Hace un rato dijiste algo sobre provincia de Santa Fe, y eso me trae la idea de, ¡qué dulce encanto tiene tu recuerdo! Claro, y eso es un Chamamé. Ah, con razón. Qué dulce encanto tiene tu recuerdo mercedina, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocía en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales. Provincia de Santa Fe. Y así nació nuestro querido. Qué lindo, qué maravilla. Es una bella canción. Bueno, y el rasguido doble, ahora le dijiste rasguido doble o sobrepaso. Es el mismo, diferente nombre para el mismo ritmo, ¿no es cierto? Y este, son los ritmos más característicos del litoral. Pero si vamos, por ejemplo, a la zona sur, un tema muy conocido, por ejemplo, es de Atahualpa Yupanqui, de la milonga campera. Ah, eso es una milonga campera. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasado. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasado. Una milonga sureña. Y el dejito ese es demasiado aburrido. Claro. Es porque no todo el mundo, claro, cuando pensamos, estamos fuera de Argentina y pensamos en la gente argentina, hay como una exageración del yo. Pero cambia la manera de hablar dependiendo de los lugares donde estás. Exactamente, sí. Hay muchos, bueno, también pasa en el Ecuador, en cualquier otro país, de acuerdo a la zona, a las circunstancias históricas, a la situación geográfica y todo ese tipo de cosas, cambian las entonaciones. Por ejemplo, en mi provincia natal, que es la provincia de Córdoba, nosotros hablamos así, muy asastrado. Como un cantadito. Como un cantadito, sí, parecido a los cuencanos, que es diferente, ¿no? Pero con la R y somos muy exagerados. Qué lindo. A mí no me gusta del todo la... Pero es bastante interesante escucharlo. Bueno, es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesadeanálisis arrobaucsgrtv.com o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter. No se vaya muy lejos, que vamos a seguir conversando con Neryo David Pérez sobre los ritmos del folclor argentino. Mesa de Análisis Arte y Cultura Mesa de Análisis Arte y Cultura Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, conversando con Nerio David Pérez sobre los ritmos del folclor argentino. Nerio David, hay un área que se llama el Chaco, creo. El Chaco, sí. Y de ahí vienen las chacareras, o es simple coincidencia. No, es simple coincidencia. Yo creo que chacarera, no soy folclorólogo, pero lo más probable es que la palabra chacarera venga de las chacras. El chacarero significa... Aquel que trabaja en las chacras, en las haciendas, en los fundos. En los fundos, exactamente. El hombre que siembra la tierra, que lo cosecha, etc. Ese es un chacarero, trabaja en las chacras, en fin. Y el Chaco es una característica, como decir, litoral. Entonces el Chaco significa una zona que tiene que ver con un tipo de vegetación determinada, con una situación geográfica, más que nada. Y así también entonces hay un ritmo de chacarera. Ah, sí, la chacarera. Mira, yo compuse una chacarera. Le voy a cantar solamente una estrofa, dos estrofas. Una estrofa y el estribillo. Porque la chacarera es una danza que se canta. Vale decir que tiene una coreografía determinada, por lo cual las canciones que tú hagas en ritmo de chacarera deberían tener la misma estructura. ¿No es cierto? Que son tres estrofas y un estribillo. Ya. Termina la primera parte, comienza la segunda parte con una estructura similar, igualita. Y si no tienes estructura, simplemente se diría que no es un ritmo de chacarera, sino un aire de chacarera. Un aire de chacarera. Esas son las jereas de los músicos. Esta se llama... Una pena forastera. Anoche golpeó mi puerta, una pena forastera, y sin darme tiempo a nada se escondió en mi chacarera. Siempre te busqué, vinera, por mi afán de guitarrero, y ahora tan solo me dejas justo por ser musicera. ¡Qué bonito! Un ritmo muy alegre, muy alegre, muy lindo. Y la chacarera tiene su lugar de origen en la provincia de Santiago del Estero, que es una provincia del norte. Está colinda con la provincia de Córdoba, mi provincia natal. Entonces, en muchas de estas provincias en realidad hay ganado, ¿no? Y creo que acá, bueno, no es tanto un ritmo, pero a veces hemos visto en la presentación de Folclóricas que hay gente que se muestra con unas boleadoras. Ah, bueno, sí, las boleadoras es unos... Es histórico también, obviamente. Las boleadoras eran un arma y también era una herramienta para atrapar ñandúes. El ñandú es un... Como el avestruz. El avestruz americano. Ajá. O sea que no era para el ganado. Se puede usar también. Se puede usar porque existe dentro de las costumbres de los gauchos, hay una costumbre que se llama pialar. Pialar significa tirarle el lazo a las patas delanteras mientras el caballo o la vaca corren, ¿no es cierto? Entonces, tienes que calcular cuándo, para empezar, lograr un ritmo de galope. Y esto es como una soga y tiene una bola al final. Exacto. No, no, no. Es para las boleadoras, ¿no? Ese es el enlace con lazo, ¿no es cierto? Enlaza las patas delanteras, las jalas y el animal cae. Pero las boleadoras también se usaban para manear al aire a las patas del ganado. También se puede hacer. Pero básicamente nació para atrapar avestruces y andúes. Ahora, en Brasil tenemos esas zambas brasileñas. En Argentina también hay zambas, pero hay otro tipo de zambas. Claro. El zamba brasileño es muy distinto, ¿no? La zamba argentina es muy distinta y se escribe diferente. La zamba argentina es con zeta. Con zeta. Y en Brasil es con s. Mira. Entonces, hay muchas zambas muy hermosas. Un zamba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Y el escribillo dice, estrella tú que miraste, tú que lumbraste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo ser. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo ser. Esto se baila con el pañuelo. Es la conquista del hombre a la mujer, ¿no? Porque antiguamente, como no había chat y esas cosas, entonces tenía que conquistar a la mujer en vivo y en directo. Qué lindo. Ahora, también usan las décimas. Y yo sé que esto no es parte del folclore, o sea, de los ritmos del folclore argentino, pero tú por ahí escribiste algo en algunas décimas bastante interesantes. Claro, sí, sí. Yo escribo mucho en décimas. Ajá, un pedacito de lo que te acuerdes de algo que ya has escrito. La verdad que no me acuerdo nada de lo que has escrito. Ahora estamos en ritmo, ¿no? Claro, sí, no me acuerdo nada. Tendría que haber traído algo porque tengo tantos ritmos y tantas letras en la cabeza que no siempre me las recuerdo. Claro. Porque... Y el sapo cancionero. Ah, no, esa. Esa también es una samba, con zeta. Samba con zeta. Con zeta. Sapo de la noche, sapo cancionero. Que vive soñando junto a tu laguna. Tenor de los charcos, grotesco trovero. Que estás embrujado de amor por la luna. Tenor de los charcos, grotesco trovero. Que estás embrujado de amor por la luna. Escribí yo, dice. Sapo cancionero. Canta tu canción. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Qué maravilla. Merio David Pérez, gracias por acompañarnos. Estoy segurísima que Ecuador entero está encantado con este programa. Por mi parte, me despido de ustedes, agradeciéndoles siempre ese orgullo que me dan de que nos acompañen. Nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto.